¡Suscríbete para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino! Llamativa llegada de Gerard Piqué a la Kings League El ex futbolista del Barcelona llegó de una forma muy particular al torneo que organiza Y es que luego de la sesión de su ex esposa Shakira junto a Bizarrap Se hizo muy conocido el nombre de un vehículo, el Twingo Y Gerard Piqué decidió llegar con ese automóvil a esta competición ¿Qué te parece lo hecho por el ex central del Barcelona? Hasta el final del video no olvides de suscribirte y darle tu like al video